Hola a todos y bienvenidos a este espacio mi nombre es Alex Balkan pues el día de hoy quería platicar un poquito con ustedes también para que me den su opinión acerca de este tema y es justamente lo que ven en el título los Juegos Olímpicos están próximos pero así como están próximos tienen bastantes problemas para llevarse a cabo entre tantos problemas que han surgido a raíz de COVID de esta pandemia que está sucediendo del COVID-19 pues en Japón ya se encuentra la cuarta ola de contagios lo cual ha causado todavía más endurecimiento en cuanto las restricciones que tienen con la población inclusive ya salió recientemente también la información de que si se llevan a cabo estos juegos va a ser digamos entre comillas a puerta cerrada para el país o sea no va a haber venta de boletos ni se va a permitir el acceso a extranjeros que quieran ver este gran evento deportivo esto es justamente para cuidar las medidas de seguridad y cuidar también a su población también se ha dado a conocer que para los Juegos Olímpicos cuando se lleven a cabo se va a tener justamente un edificio para los atletas que se lleguen a contagiar de COVID-19 vaya con esto podemos ver que si se están preparando por completo si es que se llevan a cabo pero que también pueden haber contagios que es muy probable que esto ocurra esto se debe a que a pesar de que se van a tener edificios donde van a estar digamos que lo mejor resguardado posibles van a haber lugares u hoteles donde se van a estar hospedando otros atletas o atletas que no van a estar bajo esta protección y de esta manera pues así poder contagiarse inclusive vamos a ver un número reducido de atletas que van a estar participando en la gala olímpica esto se va a hacer de esta manera justo para tener la menor cantidad posible de gente desfilando al mismo tiempo y así si llega a haber algún contagio pues no se pase a toda la población olímpica pero dentro de esto que se está realizando dentro de estas medidas de lo que va a ser la gala olímpica se ha dicho ya completamente de que no van a poder participar en esta gala olímpica ningún atleta que no se encuentre dentro de la villa olímpica entre ellos ya específicamente a nuestro país en méxico pues no van a participar los atletas de fútbol los de canotaje los de vela entonces como nos podemos dar una idea como podemos ver la situación se está complicando cada vez más incluso ya hay un país que decidió retirarse este país es corea del norte que decidió para cuidar a su población decidió no participar todas estas cuestiones que estoy comentando aquí que estoy platicando no es sólo lo que puede limitar que se lleven a cabo que pueden causar que se llevan a cabo sino que también varios eventos deportivos que son justamente para dar plazas dentro de los juegos olímpicos se han ido retrasando cada vez más y esto vaya pone en riesgo la participación de muchos atletas vamos a ver cómo se va desenvolviendo como hemos visto a través de los últimos meses pues el comité olímpico internacional ha hecho todo lo posible para que se lleven a cabo estos juegos olímpicos a pesar de que se escuchan rumores todo el tiempo de que japón preferiría cancelarlos sabemos que en japón se encuentran ciudades bastante habitadas con mucha población y el control que han tenido de su pandemia pues ha sido lo mejor posible supongo para ellos no me quiero meter en ese tema pero ya se encuentran en la cuarta ola entonces no sabemos si para aquella época va a haber ya control en este aspecto para la población sin embargo pues no se van a aceptar visitantes justamente para ir a ver estos eventos deportivos y de hecho se mencionó ya ya salió la información donde el comité olímpico internacional pues ha dicho que todas las entradas que ya se han vendido a extranjeros para que puedan ir a ver los eventos deportivos pues se les van a regresar entonces vaya eso es lo que está sucediendo a nivel internacional con los juegos olímpicos esperemos a ver qué sucede y también es importante que estemos o tengamos en mente que posiblemente se lleguen a cancelar si la situación tanto en japón resulta ser insostenible porque ya se están metiendo estas medidas para controlar más la población de hecho se ha mencionado que donde han habido más contagios pues ha sido en centros nocturnos bares y todo esto y si llega a ver juegos olímpicos dentro de unos meses y llega a ir gente pues esto es muy probable que se dispare entonces vamos a ver qué sucede esperemos la decisión de todos sin embargo aquí en méxico pues también se están preparando lo mejor posible estamos viendo que ya los atletas les ha aplicado la vacuna para que puedan participar esto también ha causado mucho revuelo en la gente en general hay algunos que apoyan que ya se vacunado otros que no argumentando que pues todavía falta para la población en general que porque son casos especiales y bueno desde mi punto de vista pues al ser un evento deportivo internacional se está cuidando en todo lo que se puede hacer para que se lleven a cabo porque los juegos olímpicos no solamente mueven al deporte no mueven no solamente mueven lo que es el interés olímpico de la buena competencia y demás sino que también mueve cantidades enormes de dinero patrocinios etcétera entonces en méxico los atletas ya están preparando ya se han vacunado me gustaría saber qué es lo que opinas tú con relación a esto si cuál fue tu postura cuando te enteraste que los atletas pues ya están vacunados ya se están vacunando justamente para los Juegos Olímpicos ya tienen vaya su vacuna sin embargo hay que recordar que no es 100% seguro que no te ve te proteges pero no es por ciento seguro vamos un caso representativo o igual no representativo pero sí que sale a la luz que resalta es el caso del presidente argentino que ya se había vacunado sin embargo hasta hace pocos días pues dio positivo a COVID entonces me interesaría saber tu opinión tú qué piensas crees que se lleven a cabo crees que no yo creo que sí se van a llevar a cabo inclusive a lo mejor hasta algunos a puerta cerrada los que van a hacer al aire libre no creo que haya tanto inconveniente en ese aspecto pero obviamente me refiero con la participación y la audiencia de los mismos japoneses que van a estar ahí yo creo que sí se van a llevar a cabo más que nada por lo que les acabo de decir hace un momento porque mueve mucho dinero y si se televisa si se llega a transmitir por redes sociales y se mete publicidad pues eso justamente es lo que le va a dejar dinero tanto al comité olímpico internacional como al comité organizador del país o sea al comité olímpico de Japón y así también puedes publicitarse diferentes marcas entonces eso va a estar moviendo un poco la economía entonces desde ese aspecto yo sí creo que se lleven a cabo a puerta cerrada así es que de repente se dan cuenta que no hay condiciones ni siquiera para que entren a ver los espectadores los mismos japoneses pero puede que así suceda y ese es mi punto de vista gustaría saber tu punto de vista tú qué opinas crees que se lleven a cabo crees que no y por qué y cómo ves que los atletas pues ya se están preparando tú qué opinión tuviste cuando te enteraste de que los atletas pues prácticamente cuando estaban vacunando las primeras personas pues te enteraste que estaban siendo vacunados si me preguntas a mí a mí se me hace bastante bien se me hace bastante bien puesto que puedes ir a participar y es la intención del país y te digo que también se mueve bastante dinero con esto pues es una forma de protegerlos y así poder participar y que nuestro país esté involucrado en nuestro nivel internacional y pueda moverse el flujo económico bueno pues eso es todo por mi parte espero te guste este contenido me gustaría interactuar mucho en este canal con todos ustedes saber qué piensan saber qué opinan y pues ir platicando con todos ustedes con relación a todos estos temas que no son de deporte específicamente que no hablo acerca de fuerza no hablo acerca de resistencia ni nada por el estilo pero si hablamos acerca del deporte igual y no no dudo a lo mejor tocarlo levemente pero esta intención o el estar aquí con ustedes no es con la intención de hablar de eso es de hablar de estos temas que giran en torno al deporte pueden generar mucha polémica de repente o pueden generar muchos tipos de comentarios y a mí me interesa conocerlos pues bueno cuídense nos vemos nos vemos